Bienvenidos a RSTV, el día de hoy tenemos un especial acerca de empresas de telecomunicaciones y su responsabilidad social y el alcance de estas. Vamos a tener a los ejecutivos de Entel, de Claro y de Telefónica en esta oportunidad, pero empezamos con el gerente de relaciones institucionales y sostenibilidad de Entel. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miguel Cacinelli, han cumplido, acaban de cumplir un año con la nueva marca Entel que antes era Nextel en el Perú. ¿Qué cambios han habido en este año en cuanto a tu área de sostenibilidad? Bueno, muchos. De hecho, en octubre de 2014, como bien dices, lanzamos Entel y en ese momento también partió un nuevo equipo para ver todos los temas de responsabilidad social y sostenibilidad. O sea que también estamos de aniversario con esa área y ha sido todo un nuevo giro. Recién hemos puesto en marcha una política completa con un plan a tres años, con métricas de todos los temas de responsabilidad social y sostenibilidad que en nuestra casa matriz de Entel ya tiene mucho arraigo. De hecho, es una compañía que todos los temas de sostenibilidad los tiene muy interiorizados y vienen creciendo año a año. ¿Han tenido que eliminar los programas que ya estaban vigentes en Estel, adecuarlos o traerlos nuevos que tenía la corporación en Chile? Digamos que hemos hecho un poco de todo. La corporación en Chile tenía unos programas muy sólidos, muy potentes y lo que nosotros hemos hecho es que hemos tomado sus mejores prácticas para replicarlas a la realidad peruana. Adicionalmente, dentro de los trabajos de voluntariado y participación de los colaboradores que en Estel tenía mucho éxito, también los hemos adoptado y hemos hecho un mix y con eso hemos trazado el plan que va del 2014 al 2018 más o menos. ¿Y qué están incluidos? ¿Qué proyectos están incluidos? Hemos comenzado con el principal pilar que es la educación. Nosotros desde Entel buscamos transformar positivamente al país y devolverle un poco el valor que generamos y consideramos que un campo muy, muy importante y medular para ese tema es la educación. Y para ello hemos comenzado con un convenio, con una alianza en realidad, con el Seña Perú, con la cual nos va muy bien. Eso empezó en diciembre, ¿no? Empezó en diciembre, estamos por cumplir un año con la gente de Enseña Perú. La verdad es que hemos estado muy a gusto, es una organización que funciona muy bien, tiene una plataforma que nosotros consideramos muy valiosa porque busca justamente mejorar los programas de educación, motivar a los jóvenes y con ellos venimos haciendo varias cosas. Tenemos una subvención económica que permite que los profesionales de la educación de Enseña Perú, los profesionales de Enseña Perú, los PEP, lleguen a más colegios. Además, los apoyamos con brindar internet inalámbrico a muchos de los colegios, sobre todo los más alejados. Hemos venido a hacer un trabajo bien interesante en Cajamarca. Y finalmente, los voluntariados con los propios colaboradores de Entel, que es algo muy bonito porque lo que nosotros hacemos es invitamos a nuestros colaboradores a que regalen su tiempo porque eso normalmente es los sábados o los domingos. Lo que hacemos desde Entel es les brindamos la movilidad, algún refrigerio para que nos acompañen. Pero es increíble porque cada vez que hemos lanzado una convocatoria de voluntariados dentro de Entel, vuela la capacidad. Realmente se vive el tema dentro de la compañía. Es una manera de medir la camiseta también de un trabajador. Y sirve para muchas cosas. Desde Capital Humano sirve, claro, para construir también un tema de marca empleador, que la gente se sienta cómoda. Pero también sirve para hacer trabajo en equipo, porque va de igual a igual el jefe, el gerente, el aportante individual y todos van a hacer un taller de cuentacuentos con los niños, a pintar el colegio. Y la verdad es que se vive un ambiente de camaradería muy bonito. ¿Cuántos voluntarios han podido participar en tus campañas? Yo te diría que casi 500. Casi 500. Quería regresar al tema de tu alianza con Enseña Perú. ¿Cuál ha sido el impacto, en todo caso, en estos 10 meses de esta alianza que tienes con la Constitución? Bueno, ha sido muy buena. Hemos llegado a varios colegios en Lima, en El Callao, en Cajamarca, en Arequipa. En Arequipa también. ¿Cuántos colegios en Arequipa? El dato exacto en Arequipa me parece que son dos o tres. En Cajamarca otro tanto. En Lima un poco más. El tema es que hemos llegado a casi más de 2.000 niños, ¿no? O sea, estamos impulsando la educación de alrededor de 2.000 niños. Y por otro lado, abriéndoles un mundo nuevo, les cuento una anécdota. O sea, estuvimos en un colegio a tres horas adentro de Cajamarca, donde acababan de una empresa privada, del rubro de la minería, les había regalado una serie de computadoras, que la verdad es que de primer nivel. Pero nosotros hemos llegado con la conectividad. Es una zona donde no había mayor señal de ninguna de las operadoras. Nosotros hicimos un esfuerzo adicional en llevar el internet inalámbrico. Y la verdad es que les ha cambiado la vida, ¿no? Así es. O sea, hoy por hoy, para alguien que está siendo formado y educado, para los mismos profesores, para su capacitación constante, su nexo con el mismo Ministerio de Educación, es muy potente la conectividad. Y eso es lo que nosotros buscamos. Justamente hay un tema que quería tocar contigo, que era el impacto del ingreso de Entela al país en telecomunicaciones y su impacto social, el impacto que tiene en recortar la brecha que existe en comunicaciones. Y se ha logrado porque se ha notado una competitividad sin precedentes en telefonía celular, que es la que más crece, que es la que más abarca, que es la que más llega. O sea, ¿cuál crees tú, como gerente de relaciones institucionales, es el impacto real de Entel en este año en el país, tratando de que la brecha se reduzca? Bueno, nosotros estamos muy a gusto porque definitivamente, en la etapa de los preparativos para el lanzamiento de Entel, ese era el reto, ¿no? Que el mercado de las telecomunicaciones, que el impacto de la telefonía móvil en el Perú, no vuelva a ser el mismo. O sea, queríamos cambiar realmente el estatus quo, el reto era grande, esperamos que haya una oferta fresca, distinta, disruptiva, yo creo que venimos restando al mercado con equipos de primer nivel, fuimos los primeros en poder dar equipos de alta gama a precios muy bajos, la competencia nos siguió, luego nosotros creemos que todos los peruanos debemos hablar con todos, entonces siempre hemos estado a favor de romper las redes privadas y por eso todos nuestros planes son a todo destino, para hablar con todos, y eso viene muy de la mano con el concepto y el racional con el que salimos, que era que un país mejor conectado, un Perú mejor conectado, que todos los peruanos puedan hablar con todos, y eso se está sintiendo, ¿no? ¿Has mejorado la inclusión social en telecomunicaciones? Yo considero que sí, yo considero que sí, porque estamos viendo mayor inclusión en los smartphones, y hoy día un smartphone para un joven, para un profesor, para cualquier persona, es un vehículo de transformación social, de trabajo, de conectividad, tenemos una geografía en nuestro país muy difícil, este ejemplo de Cajamarca, o sea, del centro de Cajamarca al colegio son casi tres horas y media en una carretera, que no está del todo en buen estado, y esas personas ahora teniendo internet en el colegio de Guaygaloc, donde están, pueden conectarse con muchísima facilidad, eso te demuestra que definitivamente es muy importante el tema de las telecomunicaciones, y todavía hay mucho por hacer. ¿Cuál es el compromiso de inversión para Intel en los próximos años? Nosotros estamos en un promedio de inversión de 200 millones de dólares por año, en los primeros cuatro años en los que estamos. ¿Quiere decir que son 800 millones que está invirtiendo Intel dentro de los cuatro años? Sí. Es muy importante. Sí, el monto es muy importante y sobre todo responde al despliegue de la red que estamos haciendo. Nosotros buscamos, ya estamos terminando con tener cobertura nacional, la era en Intel teníamos solamente cobertura en la costa y en los principales departamentos de la sierra, hoy ya tenemos cobertura a nivel nacional, estamos mejorando la calidad de esa cobertura, porque además nosotros tenemos una banda nativa de 4G, entonces la promesa de Intel es que a donde llegamos, llegamos con 4G, no tenemos otros planes, basta que tú tengas un equipo que pueda soportar la banda 4G para que tengas el servicio 4G. Yo he estado muy contento, hace dos semanas estuvimos en Pucalpa, también mirando las acciones que vamos a hacer ahí, y ya la cobertura de 4G es plena en centros poblados donde no llega a veces ni siquiera la competencia, nuestro reto ha sido, claro, seguir la huella de cobertura de las principales capitales y centros poblados, es obvio donde está el negocio, pero también nos hemos puesto el reto de llegar con nuestra señal a sitios alejados, donde hoy por hoy no hay total cobertura del resto de las operadoras. Antes que terminemos la entrevista, nos ha ganado el tiempo Miguel, el reciclaje, el reciclaje dentro de las empresas de telefonía es un tema importante, ¿cómo lo manejo ustedes? Por supuesto, nosotros hemos lanzado un programa que se llama Reciclar para Transformar, es un programa muy agresivo para reciclar justamente lo que yo llamo la minería urbana, todos tenemos en nuestras casas, y yo lancé el reto a estas baterías, todos tenemos baterías, tenemos cargadores, tenemos audífonos, tenemos cables, tenemos los cargadores del auto, que han quedado obsoletos, que ya cambiaste de modelo, que ya no sirven, que cambiaste el equipo, y eso la verdad tiene un valor, y nosotros estamos apostando porque la gente sea consciente, primero, de que son elementos que no deben estar dando vueltas en las casas, que deben tener un fin, como las pilas o las baterías de los juguetes de los niños, de los controles remotos, entonces hemos puesto unos buzones especiales en todas nuestras tiendas, en la cadena de supermercados TOTUS, en nuestras tiendas franquiciadas, y estamos llegando cada vez más a más puntos, donde pedimos a la gente que venga y traiga su basura electrónica, entre comillas, y nosotros a cambio de eso, o en función a eso, vamos a financiar muchos de los programas sociales durante el próximo año. Finalmente, y nos ha quedado el tema del uso eficiente de recursos energéticos, y Barro Feliz ya no ganó el tiempo, pero quería saber si para el próximo año tienes previsto aumentar, mejorar o disminuir tus presupuestos de responsabilidad social, de acuerdo a la cultura económica del país. Bueno, el reto siempre es aumentar y mejorar, y yo siempre cuento como anécdota que el principal reto del puesto de alguien que ve responsabilidad social en las empresas, no está fuera de las empresas, sino adentro, y es el Comité de Inversiones. Así es. Pero sí, la promesa de Entel es todos los años subir de 20 a 30% el presupuesto. Qué bueno. Miguel, te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Ha sido Miguel Cacinelli, él es el gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Entel en nuestro país. Y ya regresamos. ¡Gracias!